Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Dulce Oxígeno. Hoy les traigo una manualidad más para navidad, los materiales que vas a necesitar son los siguientes, cartón de huevos, cartulina, pintura azul brillante, cinta pegante, tijeras, pincel, cinta decorativa que no puede faltar, foamy color plata brillante, voy a necesitar cuatro de ellos y silicona. Voy a tomar este pliego o medio pliego de cartulina, este será mi molde para poder hacer cada uno de los pinos de navidad que van a ver en un momento. Hoy les traigo la primera parte, pronto te traeré la segunda. Aquí le estoy dando la forma a la cartulina, de esta manera y tomaré la cinta para asegurarlo. Este molde me servirá para otros pinos que voy a hacer un poquito más adelante para decorar mi hogar, será espectacular. Como ya saben los colores que voy a utilizar es el blanco, el azul, el plata y otros colores que no se han notado mucho en mis manualidades pero van a estar presentes. Ahora que ya tengo listo el molde voy a tomar el foamy y voy a enrollarlo de esta manera para darle forma del pino. Voy a asegurarla con un poquito de silicona como pueden ver y sellamos. Debo poner silicona en cada rinconcito que yo vea que sea necesario para que no se me vaya a despegar. Esta es una manualidad muy económica, los materiales son fáciles de conseguir y de paso muy fáciles de trabajar. Aquí ya estoy enrollando el otro material y voy a aprovechar para hacer los de la segunda manualidad. Ya saben que les traigo la primera parte y pronto les traeré la segunda. Este molde me sirvió muchísimo para poder hacer este trabajo y que todos quedaran similares. Como pueden ver ya los tengo aquí listos. Eso fue muy rápido de verdad, se los garantizo. Voy a dejar mi molde a un ladito porque ya como les comenté voy a utilizarlo en otra manualidad. Voy a tomar esta pintura de color azul como pueden ver, ya les voy a decir el nombre. Pensé que tenía un nombre especial pero solamente dice azul metalizado, es una pintura acrílica. Compré un potecito pequeño, fue también muy económico y lo que voy a hacer es pintarlo. Tomaré el pincel y voy a aplicarlo de esta manera. Será muy sencillo. Es necesario que apliques muy muy bien esta pintura para que no nos vayan a quedar grumos y nos alcance para poderlo hacer en toda esta bandeja. Tuve toda la intención de dejar el color inicial pero la verdad no me combinaba con nada de lo que yo quiero en mi temática de navidad. Aquí ya lo tengo listo y voy a tomar las tijeras para empezar a cortar. Me salté algo necesario que deben tener en cuenta, el secado. Debes estarlo revisando aproximadamente, fueron unos 15 minutos en secado hasta que quedó perfecto. Como puedes ver, hay que tener mucha paciencia para cortar este material, pero te garantizo que quedará bellísimo. Aquí ya tengo una partecita, quería mostrarles lo que voy a hacer con ellas, que es la parte que necesito exactamente de este material para hacer los pinos. Corté esta primera muestra para enseñarles lo que estoy necesitando exactamente para poder decorar los pinos. Aquí estoy cortando con las tijeras y la figura que traté de formar fue un hexágono. Intenté cortar cada uno de sus pinos lo mejor posible. Estimo no necesitar más de este material porque la pintura se me agotó. Espero de verdad no necesitar. Aquí estaré cortando cada uno de estos elementos, no sé cómo llamarlos exactamente, o figuras. Y como puedes ver, ya estoy terminando de cortarlas. Una vez que ya estoy terminando, comenzaré a pegar. Ya les mostraré dónde lo voy a hacer, pero antes de ello tengo que hacer una tarea. No hay que dejar por ahí basurita y tener muy limpia tu hora de trabajo. Tomaré este pino y lo que voy a hacer es con las tijeras cortar y darle forma de lo que yo necesito. Y a partir de este momento a comenzar a decorar. Voy a tomar la silicona y una de estas figuras. Voy a poner mucho alrededor de ella, con mucho cuidado de no quemarte. Y la voy a poner por acá. Como puedes ver, es muy sencillo. Es un trabajo que valdrá la pena. Una preciosa decoración de Navidad. Ya quiero ver mi hogar decorado. Pero hay que hacer muchas manualidades, que quiero enseñarles muchas ideas para que puedan ustedes hacer en su hogar. Este es un trabajo maravilloso porque estamos reutilizando materiales que usualmente botamos a la basura y no los tenemos presente. Y mira todo lo que podemos hacer con ellos. Solamente es dejar volar la imaginación, la creatividad, para empezar a hacer trabajos bellísimos en tu hogar. Terminé la primera ronda, así que comenzaré con la segunda. Aquí voy a mirar exactamente cómo debo ubicarlos. Y creo que esta es la mejor manera. Voy a poner silicona y comenzaré. Ya está muy cerca esta temporada de Navidad. En mi canal encontrarás varias ideas que te van a encantar para comenzar a decorar. Una corona navideña, unos gnomos, una bandeja con una caja de pizza que se te va a encantar. Y algunas ideas que he visto en los almacenes de decoración, colores, diseños preciosos. Aquí ya terminé. Ahora tomaré la cinta decorativa y esta la voy a poner de esta manera. Voy a recortar, como pueden ver, una tira, la cual pegaré con silicona alrededor de este pino. Mientras voy realizando esta tarea, quiero darle la más cordial bienvenida a todos mis nuevos suscriptores. Gracias por su cariño, su apoyo. Sin ustedes este sueño no sería posible. Y a los que ya están, mil y mil gracias. Abrazos dulces llenos de oxígeno. Me adelanté al final. Aquí ya estoy terminando de pegar. Y listo. Ya está tomando forma. Falta algo para el final. Voy a tomar esta esfera azul y la voy a pegar también con silicona. Quedará en esta parte. Como pueden ver, ya adelanté parte del cono número 2. Pero a que no adivinan. No adivinan lo que me acaba de pasar. Ay, no me da esta pena. No planifiqué exactamente los materiales. Gracias a Dios quedaba un poquito más de pintura y solamente necesité seis de ellos. Me alcanzó. Recuerda dejar secar. Y aquí ya estoy pegando. Ay, alcanzó. Aquí también voy a poner la cinta decorativa. Y ya casi estamos terminando. Culminando la primera parte de estos pinos. Ya pronto verás cómo voy a decorar mi hogar. Estos pinos los vas a ver por ahí. Ya estamos culminando. Y por último lo que voy a hacer es pegar la esfera en la parte superior. Y ya está. Ya estamos culminando. Así que no te vayas para que puedas ver este resultado. Unos pinos elegantes con materiales reciclables. Muy fáciles de hacer y con mucho estilo. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Suscríbete si no estás por este hermoso palacio. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Visitarme por mis redes sociales. Instagram, Facebook. Recuerda que ahí estoy más activa. Y como dicen en las series, esta historia continuará. Adiós. 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 Adiós.